Se mueven, se mueven, se mueven los cinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven los cinteles del cielo Cuando yo le canto a mi Dios Se mueven los cinteles del cielo Cuando yo le alabo, cuando yo le salto Se mueven, se mueven, se mueven los cinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, se mueven, se mueven los cinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, se mueven, se mueven los cinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven los cinteles del cielo Cuando yo le canto a mi Dios Se mueven los cinteles del cielo Cuando yo le alabo, cuando yo le salto Se mueven, se mueven, se mueven los cinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, se mueven, se mueven los cinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven los dinteles del cielo Cuando yo le canto a mi Dios Se mueven los dinteles del cielo Cuando yo le alabo, cuando yo le salto Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, se mueven, se mueven los dinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo